Ya, 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 llama pero no contestaré, no tengo tiempo A este punto no sé cómo logro estar despierto Si hablaron de mí probablemente que sea cierto Se viene algo bueno de tanto que manifiesto De tanto que manifiesto tener paz mental No busco conformarme con algo normal Ya no espero a que alguien me sea leal En nuestra vida siempre hay que saber jugar Solo pido paz, a veces me pregunto cómo es que cuesta tanto encontrar Un poco de paz, mucho hijo de puta la quiere quitar Cambio porque sabía que tenía que mejorar Pero no voy a parar, este glo jamás se puede borrar Me siento y veo como suben los números Este álbum se fue número uno Fui criado con un flow del futuro Magia negra lo que tengo no es puro La sustancia la tengo en el canguro El que no está atento cae seguro Esos junkies no saben lo que es duro El paro y la vida no es lujo Llama pero no contestaré, no tengo tiempo A este punto no sé cómo logro estar despierto Si hablaron de mí probablemente que sea cierto Se viene algo bueno de tanto que manifiesto Yo ya no pierdo el tiempo, no espero en nadie que camine lento Verificado y sigo aquí en aumento Ahora disfruto de cada momento Nadie sabe lo que trae el mañana Pero hago lo que me da la gana Ya aprendí de ver la vida mala Pero quiero más con el estilo Estas putas no sé qué me dicen Solitas ellas se contradicen Tantos problemas que ya ni cuento Esta historia viene por fragmentos Nadie me paga los alimentos Menos sacar algo del bolsillo Nunca nada fue así de sencillo Y ahora entiendo no le debo a nadie Son años haciendo aquí lo mío Saliendo y entrando de los libros Recuperando lo que era mío Nunca nadie me hizo pasar frío Yo sacaba sangre por los míos La vida de Rockstar como un trío Recordarme de algo no es sencillo Ella sabe que le puse brillo Pero no permito distracciones Debo manejar mis emociones Para mí que yo no son patrones No lo mandan bien ni lo componen No están en el team de los campeones Mango Rosa no habla, tira acciones Yo la paso, ya no quiero a nadie Para rapear yo no ocupo aire Esto es el parque de diversiones Rebusqué por todas mis opciones Enfrente a todos mis temores Yo no me atraso por los amores Reflexiono y tomo decisiones Soy un jefe y soy de los mejores Nunca paro, no hay quien me controle Entró de los amores Gracias por ver el video Gracias por ver el video